¡Ey! ¡Ey! ¿Es! ¿Real? ¡O hasbeza! ¡Adiós , Juanf��도! Soy un incansable por mirar tu caminar Con tu movimiento me conquista más y más Soy un incansable por mirar tu caminar Con tu movimiento me congestas más y más Me digo así mismo, ¿ahora qué hago yo? Subí los dos testigos, los pasos es una ilusión Me digo así mismo, ¿ahora qué hago yo? Subí los dos testigos, los pasos es una ilusión ¡Ey! ¡Vaya por la torre de Tlancinol! Soy un incansable por mirar tu caminar Con tu movimiento me conquista más y más Soy un incansable por mirar tu caminar Con tu movimiento me conquista más y más Me digo así mismo, ¿ahora qué hago yo? Subí los dos testigos, los pasos es una ilusión Me digo así mismo, ¿ahora qué hago yo? Subí los dos testigos, los pasos es una ilusión Para todas las bandas, ya te bailes, bailes Este reflito del Real Pazueca Acá y pa' acá, pa' aquí, pa' acá, vete ¡Veo! Allá por el centro de modas Ruiz ¡Veo! 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 Grabando, grabando la atención más El volumen 9 para todos ustedes